Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo y a este y seis de torneos de episodio y hoy acabamos la Mason System Ay, lo habré hablado con usted, gracias Yo quiero acabar Sangre a la maresia La verdad que me he hablado en ese inicio solo en un pequeño fragmento no en un oscuro, tan amado que había acabado en realidad, claro, sabía que tenía que hacer para acabar con esto, para siempre Y esta zona de la Mason la Mason está acabada, ahí queda una zona Volvamos a la celda de aislamiento número 13 ¿Qué ha cambiado? Sí, señor, el que se me ha dado que a mí me está ocupado ¿Pero no sabe cuándo puede verlo? ¿Pero no está...? ¿Podría averiguarlo? Claro, señor, estoy en un buen momento Lo siento, pero no hay nada Necesito ver una cosa ¡Examinemos! El sobre Aquí está, el sobre, Rillo Lo importante es Rillo Mishan Lo sabía Creo que el señor Mishan estaba con los Rillo, pero se nos va a ver Anten No, no se va a ver Yo creo que se me ha dado la cena de Rillo Y si está la última carta que he escribido de Rillo Mishan Entonces, hay algo que le va a hacer Lo único que tengo es que Vamos allá El reactivo del veneno Vamos a usarlo Y aquí está, el veneno final Así que este es el mensajero de la muerte Se le dio su última carta Se le dio a Cristófero También No le he solicitado No le he solicitado No le he solicitado Como usted dijo No le he solicitado Pero por mi vida Que no le he hablado Por favor Le voy a mi hija De su juicio Más adelante le enviaré Un informe La carta Y la añadimos a nuestro acta Vamos a ver No hay duda Este es el lector de Está en la carta pendiente De morir Mejor me la voy Vámonos ¿Qué es esto? Un ladrón en la cárcel ¡Gabin! Yo conocí a esa parte Y yo Gabin No hay algo que me lo preguntan ¿Puedo robar tus cosas? La respuesta es no Siento Pero no me apetece mucho Verán Ya no ha recibido su edad ¿Sí? ¿Jabin? No lo sabe No, 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 no No hay que perder la palabra Me voy a ver ¿Vay? Espera Sí, no Puedes devolverme esta carta En privada Oh, lo siento Me olvidé de que la tenía Gracias Esto es una cámara espía La escultaba Fénix Ya hemos visto Toda la fiesta Que pasa Vista que el rellito Sigue a ellos Y es el mundo Toda la historia Tiene un fin Y hemos llegado Para el juicio final En cuanto a la reina Continuará En el próximo episodio Retomamos el poder de Apolo Y además Acabamos en el último juicio Así que nos vemos En el próximo episodio